Música Ya este año como que las ventas han bajado un poco Se vendió menos, se vendió un 40% menos La navideña bajó bastante, bastante Siento que hay dos factores que pudieron perjudicar un poco sobre la venta de la lotería navideña Que no fue igual que el año pasado Porque el año pasado desde un principio fue una venta de locos Pero esta vez siento que tal vez la huelga tuvo que ver absolutamente algo La gente como que no le encontró la emoción Tal vez la huelga, la huelga un poco tuvo que ver Porque en ese tiempo yo estaba vendiendo lo que son chances Y si se bajaron muchas las ventas con el asunto de la huelga Desafortunadamente el aguinaldo llegó muy tarde Nos afectó enormemente, claro que sí Porque fueron casi 15 días de atraso Hay gente muy nueva, no sabe trabajar Yo el premio mayor en estos dos años, tres años que llevo con esto No he vendido el premio mayor Espero venderlo ahora y que me den el guillo No espero nada, sino que me sentiría orgulloso con venderlo Y hacer millonaria una persona No, en navidad no, pero en los demás en sorteos ¿Y qué? Pero ni para un café Pero al fin y al cabo, si alguien pega el mayor y quiere contribuir con algo para uno Para nuestra persona está bien Pero si no, ellos tienen todo el derecho de lo que peguen Si quieren darle a uno bien y si no, pues no Lo vendí tres veces Hace dos años vendí una tirita de ocho del mayor Que hubo repartido por todos lados ¿Usted cree que lo vende ahorita hoy? Sí, ya lo vamos a ver Mucha suerte a todos los que han comprado Y espero en Dios que todo lo favorezca ¡Suscríbete al canal!